¿Qué es la aceptación de las canciones originales? ¿Qué es la aceptación de los comentarios que decíamos de distribución en diferentes medios donde se pueden colgar canciones originales y ver qué aceptación tiene? ¿Qué es la aceptación de las canciones originales? Hecho esto, os voy a dejar un link con una página en la que podéis ver un álbum que también a método de prueba, pero ya comprobando que estas aceptaciones que a las que me refería en el vídeo anterior se habían cumplido. Y decidí publicar, es un álbum de cinco canciones originales mías realizadas con músicos alrededor del mundo, online. La calidad obviamente no es muchísimo menos la de unos profesionales, pero sí lo suficiente para que podáis ver y podáis sentiros interesados. Yo espero que os guste, os voy a dejar, repito, el link para que podáis escucharlo y en su caso, si en algún caso queréis buscar las distribuidoras, que están en las mejores distribuidoras, como veréis en musicales, pues ahí lo tenéis a vuestra disposición. Un abrazo y seguimos. Un abrazo y seguimos. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz